Las bomberas de Gómez Palacio no se unieron al paro nacional para proteger a la ciudadanía. Se lo contaremos dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. El día después de la marcha, servicios públicos, comienza la reparación de monumentos. Las pintas de las mujeres generan ruido en la red. Los detalles esta noche en Meganoticias. Gracias por ver el video.